Música Ponerlo todo en silencio 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 O en silencio Ay espera, que me queda Muy buenos días chicas, bienvenidas un día más a mi canal Mi nombre es Sheila, el nombre de mi canal se llama Seymar Y hoy como cada lunes, bueno el lunes pasado no hubo Mis disculpas, pero es que no me dio tiempo a hacer la compra Así que he ido esta semana y tampoco he comprado mucho Esto ha sido lo que he comprado en Lidl y en Mercadona Como veis hay cositas de navidad Así que si hay por aquí algún peque o algo Este vídeo no es para niños Todas me lo entendéis Así que si tenéis algún peque por los alrededores Pausad el vídeo, lo veis más tarde O le entretenéis con otra cosita Porque, importante, contenido no acto para infantil Dicho esto, podemos empezar con el vídeo de compra semana No sin antes deciros, si eres nuevo por el canal Por aquí abajo te puedes suscribir Que yo te lo agradezco Que me dejes un mensajito De que te acabas de suscribir el canal Si yo te doy la bienvenida Como lo he hecho a cada una de las personas que os habéis suscrito Y también podéis comentar, darle like, compartir Ya sabéis todas esas cositas que siempre os digo Y ahora si podemos coger un tentempié Una coacolita o un algo Nos relajamos que empieza el vídeo Bueno, lo primero que os voy a enseñar Son los dinerillos que nos hemos gastado Básicamente Y en Lidl la verdad que he comprado 4 cosas Y me he gastado 56,68 A que os habéis asombrado, eh Porque siempre me he gastado como 20 euros Pero bueno, ahora veréis por qué Y luego en Mercadona 40,13 Así que más o menos Muy bien La semana pasada me hice compra Correcto Pero es que no hemos gastado la carne Y verduras que teníamos Pues como que no la hemos gastado Porque nos hemos traído tuppercitos de casa de mami Y no nos ha hecho falta Empezamos por Lidl Bueno, sabéis que los precios aparecerán por aquí abajo Y bueno, antes de que me digáis nada Sí, llevo una mano hecha en plan navideña Y la otra no me ha dado tiempo Así que para la semana que viene Supongo que tendré ya las dos Empezamos por fruta He cogido unos plátanos Bien verdecitos Que es como estarán nosotros Tomate cherry Que hacía un montón Que no lo cogía Pero como al pequeño Ha vuelto como que Ana, se me ha olvidado el aguacate Y así que se me olvidaba algo Que a Cris le encanta el aguacate Y le iba a comprar una tarrinita De aguacate Para que mojara los Los triangulitos estos Que comemos habitualmente Pues se me ha olvidado Bueno, al caso Tomate cherry He cogido unas cortecitas Pues así como picote Está muy bueno Y bueno, os enseño Me he aventurado Hemos cogido unas patatas De esta marca Que sabéis que nos encanta Campesinas Y hemos cogido también Unas normales De las que compramos Y que están buenísimas Luego He cogido Unos filetes De dorada Porque me apetecía un montón No sé Ahora que viene Y la Navidad Y la Navidad Como que me apete mucho El tema Bandejita con patatita El pescaíto Unas verduritas No sé Me puede quedar Una receta muy Muy guay Y aunque pone Ideal para plancha Yo la voy a hacer en el horno Porque es como nos gusta A nosotros Así que O bueno Puedo hacer las patatitas Eso en el horno Y luego esto Vuelta y vuelta a la plancha Con un poquito de limoncito Yo creo que puede quedar muy guay Y no sé Me apetecía Así que Luego he cogido Estos nuggles Que hacía un montón También que no los compraba Pero como tenía ahí Pues perfecto Y luego A mi peque Los gustan los de dinosaurios Pero no No había Así que ya Lo dejaré para la semana que viene Porque en esta semana Desde luego no había Y de Lidl Así Lleva un momento No apto Para contenido infantil Os enseño Le he cogido Al peque Porque sabéis que Los juguetitos de Lidl Están súper bien Están también muy bien de precio Le he cogido Estos dos de coches Así que lo guardaré Y luego Para que lo tenga No sé cuándo se lo dé Si Papá Noel Reyes No lo sé Pero mira Yo empiezo a comprar Cositas así Las empiezo a guardar Y así luego no es En un día compramos todo Y te gastas ahí un dinero No Yo voy cogiendo Poquito a poco Estas cositas Y yo creo que Le va a encantar Así que Nada Le he cogido esto Y luego he visto Y luego he visto también Unas semanas Y como ahora está Y loco El tema planetas Y pues eso Planetas Coguetes El tema de la luna Le gusta mucho Ese tipo de cuentos Que también tengo Unos cuantos seleccionados Y bueno Si sabéis algo De cuentitos así Pues eso De planetas Y cositas del espacio Para peques De cuatro añitos Pues me lo podéis dejar Aquí abajo Y me ayudaréis Aunque tengo seleccionado dos Así con pop up Y tal Que esto le mola mucho Pero bueno Le he cogido Este Lidl Que se hace más chiquitito Y se hace más grande Como tú quieras Y lo hemos cogido El Lidl Porque estaba Pues a 12 euros O así De todas formas Lo dejaré aquí abajo Me parecía que estaba Muy bien Le he visto que estaba Pues eso Muy limpito Que no tenía roces Ni nada Así que he dicho Que nos llevamos El Rudolf Pa' casa Para decorar la Navidad Así que lo pondré En el salón En plan sorpresa Y cuando ya me quise Me dirá Pues mamá Porque luego Se fijan todo Y seguro que me dice Y esto digo Uy Pues habrá parecido No sé Alguna historia Me montaré yo Y bueno El Elvis está como loco Por morderlo Básicamente Pero decirme Que no es mono Hay también papá No Él No Duendecitos Papá no le me ha parecido Verlo Pero no estoy seguro Segura Pero como mi decoración De Navidad Y mi salón Siempre es en tonos Grises y rosas Pues mejor este que rojo Así que no sé Que me ha gustado mucho Y que no lo hemos llevado Chicos El reino El reino Pues nada El reino se queda aquí Todo el vídeo Así me decora un poco Me decora Así pues tenemos Una decoración Y ahora sí Pasamos con Mercadona Sabéis que en Mercadona Compro siempre un poquito más Pero porque ya estoy acostumbrada A esas marcas Y ya no hay quien me saque De ellas básicamente Empezamos Empezamos por unas palomitas Que sabéis que ahora Nos ha dado por Pelimanta y palomitas Así que es genial El plan de estas tardes Que está pues eso Lloviendo Hace frío Y no apetece salir Pues me parece genial Sabéis que yo soy súper fan A la hojada Masita de hojaldre Y ahora Pues que ahora Que los curas No están tan bien Y tan ricos Pues que aprovecho Y bueno He cogido esta Que viene en dos masas Si veis que no la vas a No la vas a utilizar De inmediato Yo os recomiendo Que la partéis por la mitad Celeste O lo dobléis así Y lo metáis al congelador Porque luego la sacas Y la puedes utilizar cuando quieras Yo lo que hago Es que me dejo una Y la otra la meto en el congelador Y así evito que se me vaya a poner mala Cualquier cosa De embutidos He cogido cuatro quesos Y el quesito este Que he utilizado para pasta Que me encanta Ahora que nos ha dado por comer Las caracolas Pues le echo un poquito De este Que solo gratino Se queda crujientito Y oye que está buenísimo Que es que a mi peque Le super encanta ahora Y luego de embutido Hemos cogido Mozzarella Jamón serrano Y no puede faltar Mi jamón de York favorito Que me encanta Yo sé que muchas me recomendáis El de marca Mercadona Pero bueno A mí Personalmente a mí Me sale a mantequilla Y no me gusta Y me gusta más esta Aunque sea un poquito más caro Lo prefiero Luego hemos cogido Este desodorante Para los pitecitos Salchichas he cogido Para el teco y para mí Para hacerlas Con el ojal de envueltecito Y luego Se ha cogido Las salchichas Que a él le mola Esta semana Le he cogido En vez de yogur Gelatina Porque me quedan Como cuatro yogures Así que se los iré intercambiando Y es que la he lavado Por la gelatina Y ahora es que ilusión Le va a hacer Cuando abra la nevera Y vea la gelatina O sea Porque lleva Como una semana Diciendo Quiero gelatina Quiero gelatina Así que Le hemos cogido ya La gelatina Luego me hacían falta Huevos Me recomendasteis estos Y es verdad Aunque sean un poco más pequeños Pues no me importa En vez de hacerme uno Pues si me tengo que hacer dos Me hago dos Pero Hemos cogido los huevos camperos He cogido también Unos tumos tropicales He cogido esta semana estos Pues por eso Por el tema de ir cambiando Luego Es lo único que he cogido Chicas Pero no me he podido resistir Me he cogido una de estas Que en verdad Nos ponemos el Cristian y yo A comérnoslos Y no nos damos cuenta Y nos comemos el bote entero Pero es que de verdad Están tan buenos O sea como veis No he comprado Nada más de chocolate Exceptuando esto Porque digo Mira vamos a controlarnos un poco Porque va a llegar la navidad Y vamos a estar ya de dulce Hasta arriba Así que Solamente he cogido Este esta semana He cogido también Un tarrito de tomate Porque ya tenía otro aquí Como sabéis Me gusta tener mi almacenamiento De cositas de estas De en plan Y bueno Obviamente Obviamente No podía faltar El vinagre de limpieza Que es que Últimamente lo utilizo Muchísimo Porque me gusta mucho Como deja Los muebles Para echar un chorrito De la lavadora Y el tema olor Que da la ropa Como Lo puedes utilizar Como si fuera suavizante Pero no es suavizante En vez de olerte la ropa Al aroma de suavizante No te huele a nada Y listo Y la verdad es que Me encanta Sobre todo para limpiar Los muebles de casa La cocina La vitrocerámica Es que de verdad Se va toda la grasa Y se queda todo Súper limpio Y no No huele la casa a vinagre Es algo que me preguntáis Muchísimo En cuanto el vinagre se seca No huele a nada Así que no os preocupéis Que mi casa no huele a vinagre Ni nada por el estilo Huele a A mi supongo No sé Lo vamos a preguntar Cuando venga alguien a casa Y esté grabando un vlog Le voy a preguntar ¿A qué huele mi casa? Y así salís de dudas Pero no No huele a vinagre Porque no deja Ningún tipo de olor Lo puedes utilizar para todo Para el baño Lo utilizo para el baño La cocina El salón Yo que sé El lazo y el la sartén Es que te lo deja todo Súper limpito Y ya si no mezclas Con el bicarbonato Lo más Y bueno Por último Leche He cogido dos Chicas Pero para no tener aquí las dos Porque es verdad Que de la semana pasada Que no fui a comprar Me quedarán Pues como dos cartones O así Dos brick No queda nada más Así que hemos cogido dos Y ya la semana que viene Ya cogemos la rutina De uno, uno, uno Porque es que la leche ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.